En noviembre del 2020, representantes de 20 organizaciones productoras de frijol, entre cooperativas, sepromas y asociaciones de desarrollo integral, crearon la Asociación Nacional de Productores de Frijol, una organización sin fines de lucro que nace para defender el trabajo de cientos de familias a nivel nacional, frente a las amenazas de un mercado cada vez más complejo que atenta contra su fuente de empleo. Esta agrupación la consideran vital en agrupaciones como la Asociación de Productores de Comunidades Unidas de Veracruz de Pejiballe, en Pérez Celedón. Así lo destacó su representante, Freddy Morera, quien indicó que se está a la espera del tema legal para que ente a trabajar de lleno. La asociación se conformó, la idea con esto era comenzar a manejar a nivel nacional el tema de frijol en una sola línea, por ahí está, todavía no ha salido la personería, según lo que me dijo el presidente de la asociación, pero ya se están caminando algunas cosas, se está tratando de que los productores tomemos el mando de esta y nos la creamos de esta asociación, porque yo creo que es una buena oportunidad, una bonita oportunidad que tenemos para, sí, comenzar a hacer cosas en conjunto a nivel nacional. Ojalá y podamos de verdad jalar esa carreta todos juntos y en una misma fuerza, en una misma línea para ir logrando muchas cosas buenas para los productores. La asociación es una organización no gubernamental, voluntaria y sin fines de lucro, cuyo fin principal es contribuir al desarrollo de la actividad productiva del frijol en Costa Rica a través de organizaciones de productores para mejorar la calidad de vida de las personas productoras. La presidencia de esta agrupación recayó en un productor de la zona sur, específicamente de Buenos Aires, Alexis Bermúdez, quien en su momento enfatizó que se busca fortalecer al sector nacional en procura de que los costarricenses consuman cada vez más frijol producido en el país.